Muchas gracias, buenas tardes, lamentable situación la que continúan viviendo los guardias de seguridad del hospital Mario Catarino Rivas. Aunque el presidente pues acordó el pago a la empresa proveedora de seguridad, se le pagó este dinero, a ustedes no les pagan. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mari Lourdes, sí, nos los han pagado, ya a varios compañeros les deben 10 meses, a uno a mí me deben 3 meses de pago, nos los han pagado. El gobierno dio supuestamente el dinero y no los han pagado. El dueño de la empresa dice que no, que no se quiere presentar aquí, dice que no y aquí estamos nosotros, está pidiendo para ver de pasajes, para ver de comer, estamos pidiendo acá. Sí, y ustedes han negociado o han intentado negociar, les dicen que sí les van a pagar ese día y nada. Que sí los van a pagar y aquí no los dicen nada pues que los van a pagar, dicen que no, dicen que no y vamos a ver, aquí vamos a estar hasta que los paguen. Ahora sí ustedes han abandonado sus labores definitivamente aquí en el centro hospitalario. Estamos parados acá porque como no hay pago, no nos dicen nada, entonces estamos parados. Hasta que los paguen, nosotros vamos a ir trabajando, si no pues los retiramos. ¿Cuál es la respuesta de la empresa de seguridad? Que venga, que se haga el dueño de esta empresa, que se presente acá, que los paguen. La respuesta que él va a renunciar, dice que él va a renunciar por no pagarlos. Y que nosotros quedamos afuera, que no, que no, que los vayamos, que no tenemos pago de nada. Y que traen otra empresa. Y que traen otra empresa nueva para que nosotros los vayamos, sin el pago, sin nada. Entonces tenemos que él venga a pagarlo. Muchísimas gracias, pues, bueno, son los testimonios de los guardias de seguridad del hospital Mario Catarino Rivas, que a la fecha, pues, continúan en paro de labores exigiendo, suplicando el pago de los salarios que aún a la fecha les deben. Retorno al estudio principal. Buenas tardes.